remontada o si simón va a volver a intentar hacer por ejemplo ahora otro hard rush un poco más organizado y no tan es que el problema del rush es que estaba muy bien hecho porque por parte de impulso no tenía ni siquiera una unidad creada pero el problema ha surgido cuando se ha encontrado justo en la segunda oleada con dos caños de fotones y no ha sabido llevar directamente la unidad de trabajadores, lo hubiera hecho más daño, y aquí empezamos ya directamente simón canter impulse, le ha tocado a simón a la parte izquierda y a impulse arriba, como sabéis este es un mapa de cuatro posibles sitios, pero solo es dos contra dos, así que no existe para cuatro contra cuatro, realmente es dos contra dos pero con cuatro posibles alternativas de spawn de base bien, vemos que directamente el drone va por abajo y la suerte del super amo que se va a encontrar a su enemigo encima suyo lo típico otra vez entrada producción inicial típica, el nexo ya de impulse ya tiene activado el bufo, el acelerador el drone no encuentra nada no tiene el auto comando para ir a todas las bases, lo tiene parado aquí ahora perdiendo unos segundos que solamente podrían ser vitales directamente también tendrá suerte por impulse porque la dirige directamente a la base enemiga justamente no se van a ver puede que sí puede que la haya visto simón aunque las realmente creo que sí porque como el zangar no va a explorar ni siquiera este de aquí directamente ya ha podido ver la sonda le dice sí, está arriba, está arriba eso le será una suerte ahora para intentar volver a hacer el rush ahora tiene automatizado que para verlo pero resulta que ya lo ha visto lo tiene aquí colocadito intenta sacar una de sus no, es que nada parece que lo que intenta hacer es molestar y si no reacciona a tiempo si no, hacerle perder a un trabajador que parece que va a estar a punto pues sí, va a estar a punto sí, sí o le acaba de matar a un trabajador oh Dios, Dios mío en serio que va por el segundo plato la sonda quiere llegar a comandante sí, sí, sí uy, se acaba de salvar por un pelo ella responde simón atacando a la sonda pero, pero, pero impulse se ha llevado la primera kill con una sonda muerta por parte de otra sonda eh, una sonda un zangano muerto por parte de la sonda y ahora más que nada lo que va a hacer es molestarle un poco con esa sonda pero aún así pierde un poco de tiempo en otra vez tenemos aquí el famoso acceso abandonado el tío ah, bien parece que tenemos telepatía perfecto ha sabido reaccionar fantásticamente ya quiere hacer en creeza ¿qué estoy diciendo? estoy un poco espeso hoy ya empieza a crear el primer fanático la sonda aún se da voltecitas y un bailoteo por la base la sonda vuelve oh, justamente lo acaba de atrapar aquí y la acaba de matar perdiendo mucho tiempo simón produciendo con una y perdiendo un un zangano que sí que dices bueno, eso tampoco es que sea muy tampoco es que sea muy malo no sé qué pero se ve, se ve puede que a partidas de bajo rango puede que no tanto pero vemos que esta vez ahora el núcleo cibernético lo hace después del segundo acceso a diferencia de la partida anterior y además dejando aún más abierta la entrada a su base pero sí lo que hace es una especie de muro así transversal por decirlo de algún modo para poner seguramente aquí cañones de fotones y tener una especie de barrera natural para obligar a hacer links a molestar bastante primer fanático se dirige directamente a la base de simón de forma locada simón contesta rápidamente con retador de espinas pero ha sabido responder gracias a los zang a los zirlings perdón y a la reina tenemos ya el núcleo cibernético investigado ya va por la segunda el segundo asimiliador tiene otro pilón aquí detrás para apoyar parece que acaba de bloquear y rodear más lo que es justamente poder pasar por aquí con el portal estelar por el portal estelar antes de la forja interesante combinación y ya la primera oleada de zirlings parece que se va a encaminar hacia la base enemiga y ya empieza un poco tardío a minuto 5 ya es un poco tarde para empezar a crear para investigar el acelerador de los zirlings aún así no está creando ninguna reina no se está expandiendo ni siquiera está creando un segundo criadero no está evolucionando el criadero ahora mismo la producción se centra en unos pocos zirlings superamos gestadores y ya está justamente aquí había una brecha lástima que lástima la brecha esta le acaba de molestar bastante y justamente se centra en lo que realmente importa en esta partida intentar machacar la mayor cantidad de drones posible vamos a ver vamos a ver cuánto consigue porque estos fanáticos están están limpiando bastante los fanáticos no han sabido ver rápidamente este zirling último y con eso se lleva 8 obreros asesinados así que esto puede que dé una ligera ventaja y le permita de forma rápida ahora mismo poder expandirse porque hay una perfecta expansión aquí justo encima de la misma main que da bastante facilidad de expandirse aunque ninguno de los dos por ahora da señales de poder aprovechar esa ventaja tan jugosa no hace nada o sea hace un pilón aquí pero no hace nada para evitar que aquí haya una pequeña entrada puede que la idea principal de impulse realmente bloqueara hasta aquí solo que se pueda entrar por aquí pero ahora mismo dos entradas así es un poco fail vale impulse responde rápidamente ya con 4 acechadores y 3 fanáticos perdón este super amo ya los ha visto si se monse da cuenta podrá reaccionar a tiempo veremos solo tiene 4 zánganos un reptador y el segundo reptador que aún se está intentando impulse por lo visto dice no quiero darle un poco de ventaja a mi enemigo y me detendré atacando el super amo por si aún no se me había dado cuenta de que estaba viniendo a la base directamente lo que hace es rodear a los a los reptadores para que no les hagan daño y directamente intenta imitar a su enemigo bueno directamente lo que hace es focus al reserva de producción lo que quiere es dejarlo sin Zerlings porque sabe que tiene poco si ya lo destruyo la reserva de producción voy a identizarlo bastante pero los Zerlings responden de forma muy eficaz y bloquean dolor bastante él no al final no se atreve a seguir haciendo el focus y eso le convierte en como decirlo para que no se oye mal no, broma tampoco estoy exagerando pero este push que acaba de hacer impulse por su parte acaba de ser un gasto innecesario de recursos de unidades y de todo sobre todo por parte de los frotos que siempre tienen las unidades más caras es que no acaba de conseguir nada la verdad ha matado unas cuantas unas cuantas unidades pero nada de obreros ni siquiera ha conseguido destruir su objetivo principal que era la extra producción algo y todo el gran fallo de hacerse ver con el matando ese superamo ya está haciendo los primeros ya está continuando haciendo los acechadores hace tiempo no, aún no aún está investigando aún, aún aún está investigando el protodestorsión puede que lo haya investigado un poco más tarde si no, no me explico ya está haciendo el primer rayo de vacío parece que está haciendo focos otra vez a los rayos de vacío que parece que le gustan bastante el primero que está creado lo tiene justo encima de la base principal de Simón que aún no se expande no, sí ahora justamente que lo estaba pensando sí que se expande segunda oleada de cerlings por parte de Simón que van otra vez a la línea de minerales totalmente desprotegida va a matar unos cuantos antes de que los acechadores fallo por parte de Simón de auto-attack porque ahora los cerlings se han concentrado a los acechadores cuando realmente lo importante era mientras atacaba a los acechadores ir desviéndole drones el segundo rayo del vacío se está colocando justo al lado del primero también impulse casi al mismo tiempo que Simón se está expandiendo y por ahora bastante igual a la partida vuelve a recolocar los retadores de espinas que había colocado previamente aquí para hacer un poco de apoyo a ese push de impulse y coloca la espiral justo al lado con un tercer retador de espinas no, un retador de esporas pero claro los rayos del vacío se encuentran con dos retadores más aquí que dicen no, no, no tú a mis obreros ni siquiera los vas a tocar porque efectivamente mirad como responden las dos reinas también haciendo focus pero ay ha sabido moverlo bien creo no es impresionante pero sí totalmente perfecto para lograr evitar que le hagan ningún destrozo impulso también ha conseguido salvar la reserva de producción aunque ha quedado bastante tocada está haciendo una cuarta la está haciendo espinal perdón me pensé que está haciendo otra cosa me he despistado cañón de fotón en esa primera línea no los hace aquí que los tiene bastante protegidos no, lo hace justamente aquí en plan yo soy el portero de la entrada o me pagas o lo siento baby lo hace dos más parece que se lo van a poder pasar por aquí y los echadores ni siquiera van a poder pasar he visto que entrada más pequeñita que hay el supervisor tiene vía libre para poder preservar todo lo que está pasando aunque se va a comer los echadores de lleno aunque los zerlings os consiguen salvarlo a tiempo porque menuda oleada de zerlings se va a encontrar con una súper pequeña entrada que le permite perfectamente a los zerlings con su velocidad colarse otra vez y disfrutar de un tentempié de perfecto y saborseo si, si quiere sabor pero yo digo saborseo porque quiero y un destrozo impresionante que hace a la línea de trabajadores le está dejando casi nulo sin ningún trabajador bueno, casi ninguno por decirlo claro mientras tanto los rayos del vacío y los echadores intentan acabar con el push de Simó y le acaba de dejar 28 muertos en total eso la economía de impulso le va a ralentizar y retrasar bastante muy buena hableada gracias a lo que hemos dicho que tenía esta pequeña entrada ha pasado de todo ha dicho no yo solo quiero matar drones no me importa nada más sigue sin bloquear ninguna de las entradas que tenía medio abiertas sigue con esta con esta no está haciendo casi nada tiene el supervisor aquí Simón perfecto para hacer algún tipo de escauteo los primeros mutaliscos por parte de Simón ya los ha creado parece que en la parte anterior le gustaban bastante y ahora vemos que sí también porque ya tiene unos cuantos por otra parte una mejora bastante importante aunque muy atrasada la partida del primer upgrade de la defensa para la forja en el mutaliscos ya van a empezar a intentar colarse a la segunda imaginará que tenía ya segunda aunque en este tiempo aún en la primera no tenía ninguna expansión así vamos a ver si aquí la tiene sí se da cuenta que está va a hacer otro repaso a los drones se los va a volver a comer otra vez con mucho apetito la verdad responde impulse con sus tres rayos de la cien los tres acechadores que es lo único ahora mismo de army que tiene bueno sí son tres vuelve a hacer otra ronda de drones por aquí se lo revienta cuanto más poder ahora mismo impulse está solo con un único drone no sí un único drone porque el otro está aquí disfrutando de las vistas bueno los mutaliscos de Simón salen ya después de la primera oleada que ha hecho este drone de aquí está lamentándose por sus amigos caídos vuelve a intentar recuperar la economía tardíamente esta sonda se ve venir la muerte desde bastante lejos este cañón de fotones no va a significar nada contra tantos mutaliscos aunque ni siquiera ha investigado ninguna mejora la producción de estos dos está a cero patatero mirad la si miramos ahora mismo lo que es los recursos que están explotando Simón se lo come de calle ahora mismo Simón lleva todas las de ganar realmente Impulse podría hacer un GG a menos que Simón haga lo que está haciendo ahora que no se hace absolutamente nada y permitir que intente remontar rápidamente Impulse aunque a duras cuesta sea a duras cuesta la verdad bien vemos que ya la expansión de Simón empieza con tres drones con tres obreros inactivos ahí disfrutando de la siesta hace otro mientras tanto los mutaliscos van a hacer otra repasada una repasada nula porque no hay ningún trabajador está perdiendo mutaliscos con tanta paso solo mata uno esta vez se encuentra los techadores se van ahora mismo los dos drones están supervisando que funcionen bien los techadores porque en plan claro son medio robots y dicen no 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 si no hago un fallo de software tenemos que ayudarles claro somos drones somos asistentes porque estos dos drones son muy importantes para el ejército no estoy vacilando no estoy vacilando mi intención no es pretender reírme de los dos jugadores sino que aspectos que son fails por el nivel que tienen y tal y cual intento que sean amenos por decirlo de algún modo si alguien se siente ofendido pito disculpas por adelantado vemos que está pillando a la tercera Simón por aquí mientras los mutaliscos parece que los va a enviar otra vez a hacer otro repaso solo cuatro cucas por parte de Simón y a esta altura ya está investigando la primera mejora de ataque de los mutaliscos de los aéreos veamos como responden los mutaliscos contra tres rayos del vacío de army ahora mismo no tiene absolutamente nada cuatro acechadores aquí la economía le va fatal están recuperando desesperadamente obreros los mutaliscos están haciendo un encontronazo con los rayos del vacío cae el segundo y cae el tercero dejando a Simón con solo solo siete o seis siete con siete mutaliscos no se atreve a matar estas cuatro unidades y ya está Impulse dice pero que estoy haciendo y esto se convierte en la victoria definitiva de Simón para pasar a la siguiente fase del torneo así que ya lo tenemos Impulse acaba de perder y Simón se declara